Creo que ya he quitado alguna cámara de muerte tuya, no sé. Hostia, otra vez que la he quitado, tío. Me acabo con diez. Es que avisar, tío. Perdido esta no vale, tío, para YouTube. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 cabrón. Ya te iba a decir, esta ya no vale para YouTube, pero bueno. Me di con el martirio. Toma, chaval. Hola, chaval. Qué remontada, espectacular. Bueno. O sea, tío, no digas sí, sí, de algo diferente, tío. Toda la partida ahí, sí, 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 sí. Toma, me cago. Sí. Me ha quitado el pájaro en el cabrón. Ya lo sé, soy bueno, soy bueno, sí. Gracias a todos. Dejad aplodir, pero yo. Dejad aplodir. Ay... Esos son los de los chat. No sé. Todos callados, pensando, qué coño me habría querido decir. Pero... Ya veo cuando eras que he hecho yo ahí, pero no veo igual. Es que no me voy a sacar el apoyo porque te vas a poner sangre fría ahí, no. Como que no. Sabes. Helicóptero listo para despliegue. Repito. Helicóptero listo para despliegue. Para lo que pensaba, la partida no se ha tan mal. Porque me ha hecho de la alguna guapa es que si no. Sí, claro. Pero siempre es así, tío. Siempre. O sea, no... Claro, claro. A ver si eres tú alguna guapa alguna vez. Sí, sí. Sí, sí. Cuéntale a los de YouTube las veces que se mato con una granada en la cabeza. Bueno, eso... Tienes que hacer algún tutorial o algo porque no sé. No sé cómo coño me haces eso, tío. Es que como me lo hagas una vez, tío... Es que... Impresionante, tío. Me mata con las cegadoras de impacto directo en la cabeza. Joder. Ahí va, ahí va, ahí va el cuchillo. Buah... No me lo he esperado. Zapatos... No son protectores. Vale. Bueno, y otro tema para hablar, tío, no sé. Para no estar aquí que haya esta partida. ¿Cómo? Para no estar acá ya se ha quitado la partida. Un temita, tío. Un temita. Que cada vez hay patates, tío. Es verdad, nos tocan bastante... Nos tocan bastante los huevos con este tema. Ya... Antes hemos jugado dos partidas antes de jugar esta y... Todo hackers. Poniendo mensajitos de colores en la pantalla. Yo creo que... Bueno... A veces... Parece divertido, pero... Otras veces... No... No hacen más que joder y... Y fastidia bastante. Lo en este otro... Voy a dar una escritura a muchachada. Pero bueno. Tuey. Aeeee! Está con miedo ahorita mujer ahí Está con miedo Es un pring out tío Si 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 tío Dilo otra vez tío Te reviento Aquí estoy tío ¿Dónde? Mira como se acojonó Mira como se me acojonó Mira 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 como me acojonó Si si Oh no Me parece que hasta hay un cuchillo Está con miedo Pero que con miedo Mírame mi miedo tío Mírame mi miedo Eres miedo Si si Mira te vale ¿no? Te he quedado una tío A ver Que no me mates de la cadera como haces siempre tío A ver Si si me acabo O te pille chaval te reviento Si 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 Y no me lo intentes hacer silencioso porque no te vas a ir Claro claro Cuando se la haga me dirá Ahí va ahí va como lo has hecho Ahí va ahí va como lo has hecho Nada que yo no pueda superarte Nada que yo no pueda superarte Ay 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 Buah Hala chaval Como se ha girado esa intervención Joder tío estamos callados tío hay que hablar de algo No Venga habla pues Mucho mucho hablar de algo No se de que tío Esto es un aburrimiento Joder Me voy a dormir Tío Hostia Para que no pase esto por favor Decirnos de que queréis que hablemos porque si no Nos quedamos Nos quedamos así en blanco tío Ya te vale no con las granaditas Métetelas por el culo Espérate quédate quieto que te la meto tío Ostia Ostia Buah era la última me cago en mi No me jodas Mirate la cadera Mirate la cadera Era la última tío No se de que me cago Ese es que al final la he cago Eso lo haces también con lo pequeño chaval Bueno que ha perdido ¿Lo subimos o no? Si quiere subir esta mierda Por mierda No sé, tú sabrás, tío, ¿la subimos o no? Tú guardala, tú guardala Vale, la guardo, vale, vale Joder Venga, va